La suerte de la suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 69-64 Para este lunes 29 de agosto Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras con su autorización Apostadores, mucha suerte Recuerda que puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca En todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti A nivel nacional En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Atentos, ganadores, su número es 6-7-6-3 Verifiquemos, 6-7-6-3 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad Juegas a Samán de la Suerte